Free Fire te regala 100 diamantes mensuales por el simple hecho de comprar pases élites interesante verdad? pues quédate con nosotros y te contaremos cómo hola qué tal amigos cómo están en este vídeo que por cierto va a ser muy corto deseaba traerles algo que a mí me dejó muy sorprendido e impactado y bueno quería compartirlo con ustedes resulta que si compras pases élites y eres bastante activo en el juego Free Fire te recompensa pero con una opción secreta que muy pocos conocemos yo recién me di cuenta imagínense ahora te explicaré bien cómo funciona y cómo puedes reclamar 100 diamantes gratis en Free Fire que bueno a la final son como una especie de regalo que te dan por ser un comprador compulsivo de pases élite en realidad no será gratis es bastante sencilla la forma en cómo obtenerlas pero tiene su secreto y resulta que si te vas a la opción del pase élite y presionas en el apartado del mundo el que están viendo en el vídeo automáticamente te vas a una ventana distinta donde tienes varias opciones como estás viendo pero exactamente en la segunda pestaña tienes estas opciones donde puedes ver con facilidad que hay tres imágenes y con un texto que dice he comprado como primera imagen tienes la del pase élite actual camino celestial que salió este mes o sea septiembre y por el simple hecho de tenerlo y de haberlo comprado ya puedes reclamar 25 diamantes así de fácil ahora como segunda tenemos una imagen doble que sería como primera la del pase élite camino celestial y abajo tenemos la del pase élite de agosto amenaza del sushi o amenaza sushi resulta que si tienes ambos comprados puedes reclamar de forma gratuita un ticket de look y royal que bueno la arena pudo haber puesto un premio mejor en este puesto porque la verdad son dos pases élites por los cuales te dan un ticket te hubieran dado que se haya 10 tickets o 10 de incubadora o 10 de arma pero no importa es garena así que hay que aceptarlo y bueno después de esta amargura que te dan un solo ticket tenemos como tercera imagen ahora tres pases élite que serían como primero el camino celestial como segundo el de amenaza del sushi y como tercero el querido revolución 2.0 ahora por el hecho de tener los tres pases élites free fire te regala 75 diamantes con los cuales completas los 100 diamantes del mes que free fire te está regalando de forma secreta que no muchos saben pero debo de dejar en claro que debes de tener los pases élites que están en la imagen o si no no hay nada ahora como dato curioso me di cuenta que este tipo de evento secreto viene desde ya varios meses atrás como puedes observar en pantalla la vez pasada en cambio funcionó que con el pase élite revolución 2.0 te daban 25 diamantes y con revolución 2.0 agentes zeta y sobrevivientes frenéticos te daban los 75 diamantes como dato extra quería comentar las que estoy pensando en hacer directos los días domingos donde haré salas y dentro de ellas habrán mini torneos donde los ganadores podrán llevarse desde diamantes banners personalizados y logos para sus canales de youtube así que me gustaría saber si están de acuerdo y sobre todo si les agrada la idea y más allá de todo eso como segundo dato tengo entendido que la mayoría de las personas que ven mis vídeos no están suscritos ya te preguntarás tú cómo sabes eso sencillo aquí les dejo las estadísticas de mis vídeos donde me muestra que más de un millón de visualizaciones que tienen mis vídeos son de personas que no están suscritas eso quiere decir un 81 por ciento de las personas que ven mis vídeos no están suscritas y el 18 por ciento de vistas que tienen mi canal son por parte de mis suscriptores las cuales son solamente 270 mil vistas la verdad son números grandes la cantidad de vistas que tiene mi canal de personas que no están suscritas no igual para mí es un placer hacer los vídeos estén o no suscritas ya lo he dicho muchas veces pero eso sí el que se suscriban al canal para mí es una motivación muy grande para seguir adelante porque youtube se trata de esfuerzo y de muchas horas de dedicación a los vídeos dejo la libertad de ustedes el que se suscriban o no porque igual por mi parte les agradezco de todo corazón que vean mis vídeos y me apoyen y bueno mi gente como les había dicho es un vídeo demasiado corto pero deseaba traerles algo que tal vez pocos sabían ya que a mí ya varios suscriptores más nos tomó de sorpresa enterarnos espero el vídeo te sirva de algo y ya sabes que si te gustó puedes darle un buen like no olvides compartirlo con tus amigos para que sepan de este evento secreto y suscribirte por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo vídeo adiós no 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 no